Muy buenos días. En este jueves 28 de septiembre, recordamos a San Buencerrado, mártir, y reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. En aquel tiempo se enteró el tetrarque Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos, y otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo, a Juan le decapité yo, quien es pues este de quien oigo tales cosas, y buscaba verle. Palabra del Señor. A mucha gente le sucede que, sin ser cristiano, si empiezan a escuchar de lugares donde desaparece la Virgen, o donde se hacen milagros, o donde aparece un santón, todos desean verle. Y hemos visto que, también muchas veces, el demonio se aprovecha de eso para mover multitudes hacia ciertos fanatismos que, en definitiva, se diluyen con el tiempo como una pompa de jabón y no conducen a ninguna parte. Nosotros tenemos el caso acá, por ejemplo, en Chile, de la aparición de la Virgen, en Villa Alemana, que fue casi todo un año, llegaba gente de toda América, hubo un momento en que hubo un millón de personas ahí para ver el milagro de la aparición de la Virgen, y resultó todo un fraude, y el muchacho vidente terminó, además, muy mal, muy mal. Siempre cuando se escuchan cosas maravillosas, por algún motivo, me imagino que es ese anhelo de trascendencia y de inmortalidad, y de una vida especial que tenemos todos metidos dentro del corazón, es que andamos buscando estas cosas extraordinarias. Pero lo importante es saber de quién se habla y de qué se habla. En la época de Jesús, claro que era bastante novedoso todo lo que él hacía, pero lo que él hacía tenía una trascendencia fundamental, porque él iba haciendo cada cosa según estaba profetizado para manifestar que él era el Mesías enviado. Él no hacía las cosas por hacer milagritos, o pobrecito este cojo le vamos a arreglar el pie, o pobrecito este ciego vamos a hacer que vea tipo teletón. No, el Señor eran signos que él iba haciendo para manifestar que él era el Mesías, y el que quiera entender, que entienda. Herodes sentía curiosidad porque al oír hablar de estas cosas, le costaba creer que pudiese ser Elías, o que pudiese peor ser Juan el Bautista, quien él mismo había decapitado. Pero no sabemos realmente cuál era la intención de Herodes al querer verle. Cuando buscamos al Señor, ¿para qué lo buscamos? ¿Lo buscamos para que nos cure cierta enfermedad, para que sane el nietecito, para que nos busque trabajo, para que nos haga el milagrito, o lo buscamos realmente porque queremos hacer su voluntad? Porque lo fundamental no es los milagros que hace el Señor. Lo fundamental es que esos milagros nos certifican que es el Mesías, y el Mesías es el que nos va a salvar. El Mesías es el que nos da la vida eterna. Siguiendo sus pasos, siguiendo su instrucción, nosotros también podemos empezar a caminar por unos caminos que el mundo no conoce y que necesita. Porque el mundo lo que necesita es la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, busquemos al Señor no por los milagros, busquemos al Señor por el deseo profundo de querer hacer su voluntad, de poder ser otros Cristos en esta generación, para que la gente se encuentre con el verdadero y único Dios y pueda ser transformada su vida. Porque lo único que necesita el hombre y lo único que vale la pena por la cual luchar es alcanzar la vida eterna. Porque este mundo pasa. Ahora que se ha prolongado la vida, 100 años. ¿Qué son 100 años? Yo ya voy a cumplir 80 y aquí estamos. No sé cómo llegué a esta edad, si ayer nomás estaba jugando a las bolitas, a las canicas con mis compañeros de colegio. El tiempo se pasa volando y no hay mucho tiempo en esta vida para hacer todo lo que anhelamos. Pero sí en la vida eterna tendremos todo el tiempo del mundo para disfrutar de aquello que anhela nuestro corazón. Busquemos al Señor. Hagamos su voluntad. Y seremos felices aquí en la tierra con la esperanza de lo que nos espera allá. El que tenga oídos para oír, que oiga.